Información de último minuto, nos trasladamos de inmediato al Palacio de Miraflores con María Jiménez. Buenas noches María, te escuchamos. Buenas noches Julio, se mantiene en permanente trabajo la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. Las cifras actualizadas las ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y una feliz cena para todas nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras abuelas y abuelos, nuestras niñitas y nuestros niñitos. Me voy a permitir retirarme el tapabocas que ha sido uno de los cuatro elementos fundamentales en el combate del pueblo de Venezuela, del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro contra la pandemia del COVID-19. Cuarentena social, voluntaria, radical. Uso generalizado del tapabocas con énfasis en los sitios públicos, en el transporte público, en el encuentro entre personas en caso de que esto sea necesario. Despistaje amplio, personalizado, casa por casa, como no ha hecho ningún otro país del mundo en el combate contra el coronavirus. Infraestructura hospitalaria que garantiza más de 23 mil camas para todas y todos los pacientes que resulten infectados por este virus que mantiene en vilo a la humanidad entera. Y el arsenal terapéutico como vaya surgiendo en una enfermedad que es muy novedosa y que genera conocimiento médico, conocimiento científico en tiempo real en la manera en que se va desarrollando. Desde los primeros tratamientos que se generaron, que incluían los tratamientos de soporte general, el ingreso en cuidados intensivos en los casos graves. La utilización de febrifugos, la utilización de medicamentos antipalúdicos y otros medicamentos antibióticos hasta la incorporación posteriormente de la terapia con esteroides y de la anticoagulación. Todo ese arsenal terapéutico, con todo ese arsenal terapéutico cuenta el pueblo de Venezuela para el combate contra el coronavirus. En una coordinación muy estrecha entre la infraestructura médica que proporciona el Servicio Nacional de Salud Público y de Calidad, que incluye los centros diagnósticos integrales, que incluyen los hospitales centinelas, que incluyen los más de 10 mil médicos que se han desperdigado por todo el territorio nacional. Para visitar a los pacientes que hayan contestado la encuesta del sistema patria y el sistema privado de salud que viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y en todas estas medidas que han demostrado el éxito que hasta ahora viene teniendo Venezuela y su gobierno en la lucha contra el coronavirus, el uso del tapabocas es un elemento fundamental. Acaba de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y el Combate de la Pandemia por COVID-19. Y como ya es un hecho habitual, queremos conversar con ustedes de las últimas novedades acaecidas en la lucha contra el virus, contra el coronavirus. Queremos iniciar señalando que para el día de hoy debemos reportar 21 casos nacionales. Son casos de transmisión comunitaria, 16 que estamos investigando y vamos a conversar brevemente con ustedes acerca de cada uno de ellos. Y 5 casos que en concreto se refieren a contactos con viajeros internacionales. De esos casos debemos decir, de los casos de transmisión comunitaria, uno de ellos es un hombre de 68 años, del estado de Monaga, municipio de Maturín, periodista sin antecedentes de viaje. Estamos estudiando de dónde proviene la cadena de contacto. Inició síntomas el 9 de mayo, presentó tos seca y acudió al centro centinela de Maturín. Se le toma PCR, es decir, la prueba molecular, y dio positivo el día de hoy, el día 19 de mayo. Está con síntomas leves, insuficiencia respiratoria leve, y fue ingresado en el CDI Centinela. Una mujer de 39 años, del estado Apure, de San Fernando, del Tamarindo, contadora, que tuvo contacto con un caso positivo. De allí la importancia de mantener siempre el respeto a la cuarentena, al distanciamiento social. Ha sido un esfuerzo de todas y de todos, y lo estamos logrando. Si alguien violenta la cuarentena y está en contacto con un caso positivo, pongamos que ese caso positivo esté asintomático, bueno, ocurre como le ocurrió a esta compatriota del estado Apure, que ahora está infectada por COVID-19. Fue ingresada en el hospital Centinela, de allí, de San Fernando de Apures. Un hombre de 37 años, natural de Cuba, que es vio analista de la Misión Médica Cubana, que también estaba cumpliendo servicio en el estado Apure, en el municipio de Páez. Estuvo contacto por su trabajo con un caso positivo, y bueno, ha sido ingresado en el CDI de allí para recibir tratamiento. Otro hombre de 32 años, también de Cuba, que es informático de la Misión Médica Cubana en el estado Apure, en condiciones similares, también fue ingresado en ese CDI. Otro hombre de 29 años, de Cuba, que cumplía servicio médico en el estado Apure, en el municipio de Páez, presenta la misma situación. Los tres están ingresados en el CDI para recibir tratamiento. Así tenemos, por caso, todos, un hombre de 54 años, también de Cuba, hombre de 42 años, también de Cuba, hombre de 43 años, también de Cuba, todos ellos que estaban cumpliendo misión en el municipio Páez del estado Apure, donde tenemos uno de los puestos fronterizos para recibir a los con nacionales que vienen por miles y miles, desde Colombia, desde Brasil, desde Perú, desde Chile, desde Ecuador, huyendo del COVID-19, huyendo de la desatención, huyendo de la xenofobia, huyendo de la indolencia de gobiernos que, en modo alguno, han atendido de manera adecuada esta pandemia, y, bueno, pues, en el cumplimiento de su deber, estos hermanos de la misión médica cubana resultaron contagiados por COVID-19. Tenemos el caso también de una niña de 3 años de edad, del estado Apures, municipio Achaguas, Cayo Seco, presentó el 9 de mayo fiebre y tos, acudió a un hospital centinela, se ingresó con el diagnóstico de neumonía, pero, en razón de la presentación de los síntomas, se le tomó una prueba molecular, una prueba de PCR, y dio positiva. Aún cuando actualmente está asintomática, fue ingresada a un hospital centinela, y está recibiendo tratamiento. Luego tenemos el caso de una mujer de 34 años, del estado Aragua, municipio Girardot, personal de salud, que estuvo en contacto con un caso positivo. Se le realizó la PCR, dio positiva el día de hoy. Actualmente está asintomática, pero aún cuando está asintomática, y eso hace una diferencia sustancial de lo que ocurre en todos los demás países del mundo. Si usted contrae el coronavirus en Ecuador, bueno, en Ecuador ni se digan, no le prestan atención ni siquiera si está asintomático. En Brasil, el señor Bolsonaro decía que era una gripe ciña, pero pongamos por caso México, que es un país que está atendiendo, en estos momentos, los pacientes que presentan una infección por COVID-19. Si usted está asintomático, o síntomas leves, le dicen que se quede en su casa, y que se mantenga aislado en su casa. En Venezuela, por orden del presidente Maduro, todos los pacientes y todas las pacientes con infección por COVID-19 deben ser ingresados, o en los CDI, o en los CDI Centinela, o en los hospitales Centinela. Tenemos el caso de una mujer de 22 años, del estado Varinas también, municipio Varinas, que presentó síntomas desde el 13 de mayo, malestar general, tos, fue un centro Centinela, se le hizo la PCR, dio positiva, fue ingresada aún cuando está asintomática, y está recibiendo tratamiento. Tenemos el caso de una mujer de 46 años, del estado Miranda, municipio Sucre, los dos caminos, de oficio conductor, que en la jornada de despistaje masivo, donde hemos visitado cientos de miles de hogares, se le tomó prueba rápida, la prueba rápida dio positiva, e inmediatamente se le hizo el PCR, que dio positivo también, y fue ingresado en el CDI, en un CDI del municipio Sucre, para recibir tratamiento. Tenemos el caso de una señora, de 83 años de edad, del municipio del estado Sucre, municipio Sucre, aun cuando se llama igual que el municipio del estado Miranda, esto es en el estado Sucre, con antecedentes de viaje al estado Miranda, al municipio Plaza, a Guarenas, y se le tomó prueba rápida positiva, el 9 de mayo, y por eso se le realizó PCR, y dio positiva para COVID, estamos cuidándola mucho, porque es una señora, con una edad, que implica una población de riesgo importante, aunque está, con síntomas leves, cosas que nos contenta mucho, y la tenemos ingresada, a contratamiento, en el CDI, Sentinela. Luego tenemos, una mujer de 58 años de edad, de Mérida, municipio libertador, del estado Mérida, camarera de hospital, que en la jornada de despistaje masivo, se le tomó muestra rápida, porque a todo el personal de salud, de todo el país, estamos visitándoles, y haciéndoles pruebas rápidas, para descartar, que haya estado en contacto, con un paciente de COVID-19 positivo, la PCR, la prueba rápida dio positiva, se aisló, se le hizo la PCR, y dio positiva hoy, fue, aun cuando está sintomática, fue ingresada, en un CDI, y recibe tratamiento. También en el estado Mérida, tenemos una mujer de 29 años, del municipio Sucre, en la zona de San Juan, enfermera, que también resultó positiva, en la jornada de despistaje, masivo, con la prueba rápida, se le hace PCR, da positivo, y aun cuando había sido, previamente aislada, al dar positivo el PCR, se ingresa, en el CDI correspondiente. Otra mujer, de 26 años, del estado Mérida, municipio Campo Elías, enfermera también, que en la jornada de despistaje, al personal de salud, se dio positiva, en la prueba rápida, se le hace la PCR, y dio positiva, fue ingresado, en el hospital Centinela, recibiendo tratamiento. Luego tenemos, cinco casos, de pacientes, que han estado, en contacto, con viajeros internacionales, y allí es muy importante, que, si estamos, atendiendo, y cuidando, la cuarentena, de la manera, como todo el pueblo, lo está haciendo, en el caso, de contacto, con los viajeros internacionales, es sumamente importante. Ahora vamos a hablar, brevemente, sobre las curvas, en otros países, y cómo esas curvas, de otros países, afectan, o podrían afectar, si nos descuidamos, la situación, en Venezuela. Cinco, contacto, con viajeros internacionales, un niñito, de dos años, del municipio Falcón, del estado Falcón, perdón, municipio Miranda, que tuvo un contacto, con un familiar, que viajó, desde Colombia, en la jornada, de despistaje masivo, a los contactos, de estos viajeros, se le tomó PCR, y dio positivo, el niño, y ha sido ingresado, en el hospital, Centinela, correspondiente. Otro niño, de 13 años, del estado Falcón, municipio Miranda, que también estuvo, en contacto, con un familiar, que viajó, a Colombia, como es contacto, de un viajero, se le tomó PCR, y resultó positivo, por eso fue ingresado. Luego tenemos, un niño, de 11 años también, del estado Falcón, que estuvo, en contacto, con este viajero, con este familiar, de Colombia, los tres, están relacionados, y, en consecuencia, se le hizo la PCR, y dio positivo. Luego tenemos, una mujer, de 29 años, del estado Lara, del municipio de Iribarren, de Barquisimeto, médico pediatra, que estuvo, en contacto, con un paciente positivo, en el servicio, de pediatría, del hospital Centinela. Se le hizo, la jornada de despistaje masivo, la prueba rápida, dio positiva, e inmediatamente, se le tomó PCR, y dio positiva, también, el día de hoy. Fue ingresada, y está recibiendo, tratamiento, aun cuando está, asintomática. Terminamos, con un hombre, de 51 años de edad, del estado Lara, municipio de Iribarren, trabajador, de uno de estos centros, que tenemos, para atender, la, el regreso, masivo, de con nacionales, que vienen huyendo, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Brasil, y estuvo en contacto, con un caso positivo, y en la jornada, de despistaje rápido, que se hace, a los colaboradores, del PASI, se le tomó, luego, de que diera positivo, una prueba rápida, el PCR, y dio positivo. Ahora bien, queremos conversar, con ustedes también, de la situación, que se nos está presentando, en la frontera, y antes de conversar, de los casos, que estamos detectando, en la frontera, queremos mostrarles, lo que puede considerarse, la razón, por la que tenemos que ser, sumamente cuidadosos, y estrictos, en el manejo, de los con nacionales, que regresan, de otros países, puésteme esta lámina, por favor, muy bien, esta es la lámina, que muestra, el total de casos, por millón, de habitantes, y escogimos, en esta oportunidad, Estados Unidos, de Norteamérica, que tiene, 277 casos, por millón, de habitantes, el Ecuador, que tiene, 158 casos, por millón, de habitantes, Perú, que tiene, 85 casos, por millón, de habitantes, Brasil, que tiene, 79, Chile, que tiene, 25, Colombia, que tiene, 12, y Venezuela, que tiene, 0,35 casos, por millón, de habitantes, hay una diferencia, tremenda, brutal, entre, países vecinos, de Venezuela, como Ecuador, Perú, de la misma región, Brasil, que está, en nuestro límite, sur, en nuestro país, limítrofe, en el sur, del país, Chile, Colombia, y allá, muy distante, fíjense que en el caso, en el caso de, Colombia, Colombia, tiene, algo más, algo así como, 30 veces más, casos, por millón, de habitantes, reportados, que Venezuela. En consecuencia, cuando, los con nacionales, los compatriotas, venezolanos, se vienen, de manera masiva, por miles, y miles, desde Ecuador, desde Perú, desde Colombia, desde Brasil, y desde Chile, el riesgo, que tienen, de contraer, infección, por COVID-19, no es este, es este, o este, si viene de Perú, o este, si viene de Brasil, este, si viene de Ecuador, es decir, es un riesgo, muchísimo, mayor, y es probable, que casos, como el de Ecuador, presenten, unos subregistros, tan tremendos, que hay algunos reportes, que señalan, que más del 60%, de la población de Ecuador, podría, estar infectada, por COVID-19, en consecuencia, el presidente Maduro, ha tomado la decisión, de generar, verdaderos, cordones sanitarios, murallas sanitarias, para atender, a los miles, y miles de, con nacionales, que están entrando, por el estado Táchira, por el estado Zulia, por el estado Apure, por el estado Bolívar, porque lo que estamos, percatando, es que solamente, en el día de ayer, en las pruebas, que se le hicieron, a los compatriotas, que ingresaron de Colombia, 81 casos, infectados en Colombia, y venidos, a Venezuela, en el caso de Brasil, 23 casos, que fueron, infectados en Brasil, y que ingresaron, a Venezuela, y en el caso, de Ecuador, 6 casos, que ingresaron, de Brasil, que, perdón, que venían de Ecuador, en avión, y, se infectaron en Ecuador, e ingresaron, a Venezuela, estos 110 casos, si nosotros, permitiéramos, que fueran, a sus estados, donde viven, a sus sitios de residencia, o a sus sitios de nacimiento, a los sitios, donde está la familia, generarían, la probabilidad, de infectar, a otras personas, y eso no, lo vamos, a permitir, ha sido muy duro, el trabajo, ha sido muy, mucho, el esfuerzo, del pueblo de Venezuela, en su cuarentena, social, radical, voluntaria, en el uso del tapabocas, en las normas de higiene, para que, por un descuido, y por un descuido, no de Venezuela, no del gobierno de Venezuela, sino del gobierno de Jair Bolsonaro, o del gobierno de Iván Duque, o del gobierno de Vizcarra, en Perú, o del gobierno, de ese indolente, que es Lenín Moreno, en Ecuador, entonces, nosotros, teniendo como tenemos, controlado, luchando, para interrumpir, la cadena de contagios, pues, se nos presente, una situación, ciertamente, riesgosa, en consecuencia, el presidente Maduro, ha tomado la decisión, de que, todos, los venezolanos, y venezolanas, que ingresen, de estos países, altamente riesgosos, deberán cumplir, en la frontera, los 14 días, de cuarentena, obligatoria, no van a ser llevados, a sus estados, de residencia, sino que se quedarán, los que entran por Tachila, se quedarán, por supuesto, en espacios, debidamente acondicionados, para eso, con el aislamiento, necesario, con el tapabocas, con la atención, médica, con la atención, de alimentación, etcétera, pero se deberán, quedar, en los pases, se deberán, quedar, en los puestos, en la frontera, no van a ir, a sus estados, de residencia, el que entra por Tachila, se queda, dos semanas en Tachila, el que entra por Apure, se queda, dos semanas en Apure, el que entra por Zulia, se queda, dos semanas en Zulia, el que entra por Santa Elena de Guayrén, se queda, dos semanas, en Santa Elena de Guayrén, y, ha tomado la decisión, el presidente Maduro también, para apoyar, a estas labores, de atención, de nuestros con nacionales, pero en la muralla sanitaria, que hemos establecido, en estos estados, y en estos municipios, se decreta, un toque de queda, así como lo hicimos, en los estados, Tachila, y en el municipio, Paez, del estado Apure, se decreta, un toque de queda, desde las cuatro de la tarde, hasta las diez de la mañana, efectivo, a partir del día de mañana, en los estados, Zulia, municipio Guajira, y municipio José María Semprún, y en el estado Bolívar, municipio Gran Sabana, que corresponde a la entrada, por Santa Elena de Guayrén, con la frontera, con la hermana, República Federativa de Brasil, esos son casos, y nosotros, entendemos, que parece que es Venezuela, el único país del mundo, que presenta, una situación así, porque como tenemos una curva, de control real, de la pandemia, y como hay un descuido, desmesurado, de los gobiernos de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Perú, para atender la pandemia, como tenemos un crecimiento exponencial, de casos, en esos países, y como a eso se le agrega, la xenofobia, y una concepción de la vida, que está basada en el egoísmo, y en la mezquindad, entonces, somos el único país del mundo, donde nuestros con nacionales, están regresando, por miles, y miles, claro, los atendemos, pero los atendemos, cuidándolos a ellos, pero también cuidando, los 30 millones de venezolanos, que hacemos vida, en nuestro país, porque si no el riesgo, sería un riesgo, para todas, y para todos, ustedes no ven una situación similar, ni remotamente, en la frontera, de Colombia, del lado allá, del lado de Colombia, en la frontera de Venezuela, pero del lado de Colombia, podría suponerse, que uno solo, de los 6 millones de colombianos, que viven en Venezuela, se podrían ir a Colombia, como están haciendo, los venezolanos, que se están viniendo, de Colombia para acá, serán locos, como se van a ir a Colombia, si aquí tienen, atención médica gratuita, atención médica gratuita, si aquí se les hacen, las pruebas, de manera absolutamente gratuita, si lamentablemente, resulta infectado, por COVID-19, de inmediato, se hospitaliza, de manera gratuita, ¿qué diferencia, con nuestra joven hermana, de la selección, de badminton, de la selección nacional, de badminton, que murió sola, en su apartamento, allá en Colombia, y solamente contaba, con la voz, de una línea de autoayuda, que ni siquiera le contestaba, cuando ella llamaba, usted no ve eso en Ecuador, usted no ve, a los miles y miles, ecuatorianos, que viven en Venezuela, devolviéndose para Ecuador, usted no ve, a los miles de peruanos, que viven en Venezuela, devolviéndose para Perú, pero lo que si estamos viendo, y tenemos que atender, esa situación, es que miles y miles, 48 mil, venezolanos, ya han ingresado, por la frontera, de Zulia, Apure, Táchira, o Bolívar, de esa manera, tenemos que atender, estos casos, los estamos atendiendo, una muralla sanitaria, un cordón sanitario, la cuarentena se cumple, en los pasis, en las zonas, por donde ingresan, eso en primer lugar, se decreta, toque de queda, en dos municipios, del estado Zulia, ya hay un toque de queda, en dos municipios, del estado Táchira, toque de queda, en un municipio, del estado Apure, y toque de queda, en un municipio, del estado Bolívar, nadie, entra a Venezuela, si no, es atendido, por las autoridades sanitarias, y se le realizan, las pruebas correspondientes, para descartar, infección, por COVID-19, nadie, entra a Venezuela, y se dirige, a sus estados, de residencia, sin cumplir, previamente, la cuarentena, de 14 días, y queremos decir, lo siguiente, con toda responsabilidad, tenemos pruebas, de el descuido, a lo que, las autoridades, limítrofes, colombianas, atienden, las llamadas, trochas, en la frontera, entre Colombia, y Venezuela, sabemos, también, que hay unos llamados, trocheros, del lado colombiano, que cobran, a personas, que están infectadas, por COVID-19, para ingresarlas, por las trochas, le exigimos, a las autoridades, migratorias, de Colombia, que atiendan, esa situación, y atiendan, las trochas, del lado colombiano, y también, mañana, nuestro ministro de salud, elevará, una petición, a la Organización Panamericana, de la Salud, para que tome cartas, en el asunto, con una situación, de riesgo, potencial, que es, el ingreso, de personas, a través, de las trochas, como le decía, tenemos estos 110 casos, de personas, infectadas, en Ecuador, en Perú, en Colombia, y en Brasil, 81 de Colombia, 23 de Brasil, y 6 de Ecuador, todas, y todos, en los sitios fronterizos, cumpliendo la cuarentena, como les había dicho antes, 43 mil 89, venezolanos, han ingresado, y de estos 43 mil 89, venezolanos, 407, con infección, por COVID-19, fíjense esto, miren que importante, al día de hoy, Venezuela tiene, 749 casos, 407, 407, de esos 749, 407, es decir, más del 50%, casi, el 60%, casi el 60%, son casos, que vienen de otros países, que se infectaron en otros países, y vinieron a Venezuela, importante, importante también decir, que, a los actuales momentos, tenemos, 253 pacientes recuperados, 33,8, de porcentaje de recuperación, y tenemos, 486, casos, activos, igual, de estos 486, casos activos, la gran mayoría, se encuentran en las fronteras, con Colombia, o con Brasil, de los pacientes, distribuidos por sexo, 412, del sexo masculino, 337, del sexo femenino, seguimos, en la tercera etapa, de la encuesta, del sistema patria, que ha sido una herramienta, fundamental, respondieron, la encuesta, 19,609, 362, personas, adultos, que respondieron, la encuesta, 17,599, 93, 2 millones, de menores de edad, contestaron también, la encuesta, personas visitadas, 221,033, y de esas, 221,033, han presentado, síntomas, 24,579, y todas han sido atendidas, con pruebas rápidas, con aislamiento, o con hospitalización, si la situación, lo ha meritado, al día de hoy, con el gran número, de pruebas, rápidas, de pruebas PCR, con las que cuenta Venezuela, gracias a la solidaridad, de el gobierno, de la República Popular China, del gobierno, de la República, federativa, de la República, federativa de Rusia, Venezuela, puede decir, que, es el país, del continente, latinoamericano, y caribeño, que más pruebas, realiza, por millón, de habitantes, llevamos, 616,000, 562, pruebas, en total, para, un número, de 20,000, 552, pruebas, por millón, de habitantes, de los pacientes, que contamos, hasta el día de hoy, 383, se encuentran, sin síntomas, completamente asintomáticos, aunque ingresados, en hospitales centinelas, o en CDI, y aislados, 99, presentan síntomas leves, contamos, lamentablemente, con 10 fallecidos, y aun cuando, es doloroso, y triste, que algún venezolano, o alguna venezolana, haya muerto, por esta enfermedad, somos, al día de hoy, el país de este continente, con la mortalidad, por millón de habitantes, más baja, de todo el continente, desde, la, Antártida, hasta, el círculo, polar, ártico, es decir, desde, Argentina, hasta, Canadá, somos el país, con la mortalidad, más baja, insuficiencia respiratoria, moderados, y pacientes, en estado de gravedad, ingresados, en unidades de cuidado intensivo, dos, también, así que, en cuanto a las novedades, a partir de este momento, se modifica, ligeramente, levemente, el protocolo de atención, de los con nacionales, no vamos a permitir, que la curva exponencial, de Brasil, que la curva exponencial, de Colombia, que la curva exponencial, de Perú, o de Ecuador, viaje a Venezuela, y genere zozobra, y genere enfermedad, en nuestra población, bajo ningún concepto, después de todo, este camino recorrido, y después de todo el esfuerzo, que el gobierno bolivariano, que el presidente Maduro, y que el pueblo de Venezuela, han emprendido, para combatir, esta pandemia, no podemos, con las consecuencias, de la irresponsabilidad, de otros, así que, vamos con mucha fuerza, y mucho, mucho rigor, a cumplir la cuarentena, en la frontera, y solo cuando se demuestra, que, después de la cuarentena, no hay ningún atisbo, de infección, o posibilidad de infectar, a otro compatriota, entonces, allí si bien, irán a sus estados, de residencia, muchísimas gracias, por su atención, y buenas noches. Es el seguimiento, permanente, que realiza la comisión presidencial, para el seguimiento, control y prevención, del COVID-19, que dan cuenta, de 110 casos, importados, justamente, en la región fronteriza, en su totalidad, recordemos, que durante el mes de abril, el foco principal, fue en el estado Nueva Esparta, en la academia de béisbol, y en lo que ha transcurrido, durante el mes de mayo, la mayoría de los contagios, se han localizado, en la región fronteriza, de nuestro país, es en este contexto, que esta comisión presidencial, ha anunciado el día de hoy, que se decreta un toque, de queda en los estados, Zulia y Bolívar, que se suma igualmente, a los ya anunciados, en los estados, Táchira y Apure, e igualmente, se intensifican, las actividades, protocolos y medidas sanitarias, en esta región fronteriza, luego de reportarse, más de 41 mil ciudadanos, que han ingresado, a territorio venezolano, justamente, porque no han recibido, el apoyo, y la atención necesaria, en países, suramericanos, ha exhortado, a las autoridades, de migración Colombia, a tomar medidas, frente a ciertas irregularidades, que se reportan, en la región fronteriza, en el cobro irregular, justamente, en estas trochas, para el traslado, y el ingreso, de ciudadanos, que registran, o retornan, a la República Bolivariana, de Venezuela, es parte de la información, actualizada, que da a conocer, esta comisión presidencial, y con estos datos, retornamos, el contacto a los estudios, adelante. adelante.